Si yo me llego a morir, mis órganos donaré Todos los repartiré, menos dos que son pa' mí Si no puedo respirar, que otro respire por mí El día que yo me muera, quiero donar mis riñones Mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera Si hay un paciente que espera, por lo que yo dejo aquí Deseo que se haga así, para una vida salvar Si no puedo respirar, que otro respire por mí Si no puedo respirar, que otro respire por mí Ah, pero con tal que no le quede ni a Terellulide Si así es Que no haya equivocaciones, me niego a donar la boca Eso es algo que me choca, por muchísimas razones Hay muchos que en ocasiones, hablan mucha bobería Chupan lo que no debía Y prefiero que se pierda, antes que algún come mierda Chupe con la boca mía Si no puedo respirar, que otro respire por mí El pene lo donaré, que se lo pongan a un caído Que levante bien erguido, lo que en vida disfruten Y si es posible después, que se lo pongan a un don Juanete De esos que les gusta el verete, eso sería una gran cosa Yo descansando en la fosa, y mi pene dando fuete Si no puedo respirar, que otro respire por mí El culo no lo donaré, el culo no lo donaré Pues siempre habrá algún confuso Que quiera darle más luso Al culo que yo doné Mucho tiempo dediqué A ir lavándomelo a menudo Para que un médico bruto Y en una trasplantación Se lo ponga un maricón Y muerto Me den por el culo Si no puedo respirar Que otro respire por mí Si no puedo respirar Que otro respire por mí